Seguimos con información, en Santa Fe comenzábamos la semana con la detención, escuchá bien, la detención de... cuando vos ingresás a la fuerza policial, ¿qué te dicen en la policía? ¿Cuál es el trabajo precisamente que tenés que hacer? Velar por la seguridad de todos los que estamos viviendo en la ciudad. Te pones el uniforme y te dicen, salís a la calle, con mucho respeto, ¿hacer qué? A prevenir... Por eso, velar por la seguridad, tratar de que todo esté en orden, atrapar a aquella persona que esté circulando por la senda de la irregularidad, y bueno, principalmente tener principios básicos, tener ética y moral, y respeto, que también lo tengan para con vos, pero de todos modos, esa es la principal, me parece a mí, desde mi punto de vista, tarea del policía. Bueno, esta semana comenzábamos aquí en Santa Fe con la detención de cuatro agentes policiales, cuatro agentes policiales imputados en el marco de diferentes delitos relacionados con las entraderas. Ya está... Es increíble. Ya está, digamos, ¿es seguro que son agentes policiales? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No son cuatro personas que salieron de la fiesta de disfraces, nada, ¿eh? Alguien que esté disfrazado de policía, ¿no? ¿No? ¿Son agentes policiales? Son agentes policiales, claro, porque usted dice que a lo mejor salían de la fiesta de disfraces. Ah, yo capaz que salían de la fiesta de disfraces de la vuelta. Delta. Bueno, digo, hablábamos recién de los jueces y hablamos también de la policía. Digo, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? Y me imagino, por ejemplo, lo veo allí a Miguel Soco, que está observando esta transmisión. Me imagino que no te sentís para nada, para nada representado por tus colegas, ¿no? Realmente estamos viviendo una situación insólita. Bueno, con respecto a los jueces, más allá del accionar de ellos, porque esto también hay una escuela, se habla mucho de la escuela de Zaffaroni, ¿no? Donde varios jueces dictaminan algunos asuntos o toman cartas en algunos asuntos de una manera totalmente en contra de la sociedad. Porque liberar a un asesino, un violador o una persona que tiene tantos años de condena, me parece que más allá de eso también habría que rever las leyes, ¿no? Sí, sí, sin hablar. Porque muchas veces, por más que nos duela, el juez tiene que basarse en las leyes, y las leyes a lo mejor dicen que esta persona tendría que haber estado libre, o con salidas transitorias, o con la libertad condicional. Bueno, y hablábamos de la firma de cinco peritos que desaconsejaban precisamente que esté libre esta persona. Estoy muy lejos, por favor, que se entienda, de defender, estoy muy lejos de defender a este juez, al contrario, ¿no? Al contrario. Pero si antes de liberarlo pidieron las pericias y las cinco pericias dijeron que no lo liberen, y este tipo lo liberó, va mucho más allá de las leyes que hay hoy en día en la Argentina. Pero me parece que habría que rever las leyes en este tipo de casos de salidas transitorias, de libertades condicionales, bueno, de tovilleras, de reducción de penas, por ejemplo, de reducción de penas, otra de las cosas por las cuales también hay que ver, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, al mismo tiempo comenzábamos esta semana, al mismo tiempo comenzábamos esta semana con los coletazos de las escuchas al Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro. Hubo un revuelo tremendo. El propio ministro atribuyó operaciones vinculadas con periodistas que responden a un sector político. Sí. Eso es lo que expresó Maximiliano Pujaro en conferencia de prensa, donde allí recibió mucho apoyo, por ejemplo, de dirigentes políticos, estuvo allí Felipe Miklik, Fabián Paló, Oliver, lo vimos también a Jorge G. Bueno, muchos dirigentes políticos que han apoyado a Maximiliano Pujaro. Pero también lo hizo el gobernador, también lo hizo el gobernador, donde en este caso se mostró molesto, porque atribuyó también a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que estas cosas no se hacen y preocupa esta situación. En el comentario vamos a hablar, vamos a hablar de la soberbia. ¿De la soberbia? De la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Vamos a hablar de la soberbia política, judicial, etc. Esta semana no sesionó la Cámara de Diputados, no llevó adelante la sesión ordinaria de prórroga que tenía establecido. Esta semana sí lo hizo la Cámara de Senadores que homenageó a un grupo de médicos del Hospital Iturraspe. Realmente pudimos observar una sesión muy emotiva al respecto. Estamos hablando de personas que salvan vidas y eso me parece muy correcto de parte de la Cámara de Senadores. Esto lo impulsó el senador por el Departamento de la Capital y flamante concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, Emilio Jatón. Bueno, además esta semana el Consejo también sesionó con muchos temas de interés para los vecinos de Santa Fe. Uno de los proyectos que se estableció es invitar a funcionarios del municipio para hablar el tema de los cuidacoches. ¿Qué pasa con los cuidacoches? ¿Qué pasa con los trapitos? ¿Qué sucede? Porque esta semana hubo una gresca, hubo un trapito herido. ¿Qué pasa con eso? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está trabajando al respecto? Bueno, es una iniciativa de la concejal Marcela Eberard, que en este caso tuvo el apoyo de sus pares. También una de las ordenanzas que se destaca de la sesión del Consejo Municipal es para que se fabriquen bicicletas adaptadas. Es una iniciativa muy, muy buena de Sergio Basile y de Alejandra Obey. Una iniciativa muy buena para personas con capacidades diferentes. Personas que no tienen la posibilidad y, bueno, en este caso, una iniciativa muy, muy buena de los concejales en la presente sesión de este miércoles. Por último, votaron un proyecto para revalorizar Avenida Gorriti. Una avenida importante. Sí, muy transitada. Muy transitada. Muy transitada. Muy transitada. Muy transitada. Bueno, en este caso también celebran, desde los vecinos de ese sector, que se va a revalorizar la Avenida Gorriti. Esto es propuesto por el presidente del Consejo, Sebastián Piñata. Bueno, espero que hagan algo totalmente distinto a lo que hicieron en Blasparera, que si bien Blasparera necesitaba una reorganización en todo sentido, desde mi punto de vista han cometido muchos errores porque el tránsito es totalmente pesado, digo pesado en el sentido de la cantidad vehicular, de la cantidad de vehículos que circulan por el lugar. Aparte, como han crecido los barrios, que están a los costados de la Avenida Blasparera, y me parece a mí que en vez de... se pensó un poco en el reordenamiento del tránsito de colectivos. Los colectivos por un lado, las bicicletas por otro, los autos por otro. Bueno, no respeta nadie, nada. Y el carril de los vehículos, de lo que... autos, camionetas y demás, lo han acotado tanto que se generan embotellamientos. Bueno, nosotros lo circulamos muchas veces. Es imposible poder llegar. Si vos antes demorabas, un ejemplo, porque la gente que va a trabajar por ahí al norte, o circula del norte al sur, o del sur al norte, generalmente cuando sale de su casa a la mañana temprano, dice, bueno, yo le pongo de tal lugar a tal lugar 10 minutos. Bueno, hoy le ponen 20. Sí, 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 una locura. 25. Y encima muchos camiones también, que no tienen por qué estar por ahí, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. Bueno, este miércoles se vivió un episodio insólito, que pudo terminar en una verdadera tragedia. Realmente, un episodio insólito se vivió en Santo Tomé. Sí. Un hombre llevaba en su moto un ropero. Escuchan bien, ¿no? Un hombre llevaba en su moto, detrás, un ropero. Un error de cálculo hizo que chocara, que impactara contra un colectivo, y terminó cayendo en medio de la calzada de Avenida 7 de Marzo. Bueno, pero, a ver, coméntenle a la gente cómo lo llevaba el ropero. Lo llevaba en forma paralela al piso. Claro. No, en forma vertical. O sea, el tipo iba sentado en la moto y nadie iba atrás, solamente el ropero. El ropero, que incluso lo abrazaba el ropero. En forma horizontal, claro. En forma horizontal. O sea, que el ropero salía más o menos un metro y medio de cada lado de la moto. Sí, sí. Una locura. Bueno, pudo terminar en tragedia. Ahora lo contamos como algo gracioso, pero pudo haber terminado realmente como una tragedia. En el plano económico se viene un aumento de agua. Ajá. Aquí en Santa Fe, esto se va a dar en diciembre. Aún no se sabe el porcentaje que se va a aplicar en este sentido. Y esto está estipulado junto con las tarifas del servicio de gas y la energía eléctrica. Se viene mamita querida en temas de impuestos. Habrá que ajustarse al respecto. En la semana, Messi prometió. ¿Qué dijo? Si se gana el Mundial, va a ir caminando hasta San Nicolás. Yo me sumo a la iniciativa. Yo me voy... ¿Es de acá? ¿Usted va a ir de acá hasta San Nicolás? No, no, no. Me voy, digamos... Ah, se va hasta Rosario. Claro. Yo me voy en auto, lo estaciono. En la puerta. Voy con una patineta y lo acompaño a Messi. Ahí está. Juega a la Argentina. Amistoso ante Rusia a las 10 de la mañana. Ya te vamos a dar el equipo que va a poner en cancha a Jorge Sampaoli. Gallardo anunció ayer el deseo de seguir en River. Recuerden que el 3 de diciembre hay elecciones en el club millonario. Donde me parece que va a ganar Rodolfo Donofrio. Porque la verdad que está haciendo una gestión muy, muy buena. Bueno, David Trezeguet está como un manager deportivo de la parte de Caselli. Sí, Rodolfo Caselli. Es un opositor a Donofrio. Y él, más allá, dice que respeta al muñeco. Sabe la trayectoria. Uno de los técnicos más ganadores de la historia y demás. Pero él le daría una nueva oportunidad a Almeida. Sí. Aclaró en estos días David Trezeguet. Que ya está prácticamente aquí en la Argentina instalado. Y, bueno, va a apoyar a la lista de Rodolfo Caselli. Bueno, ya tenemos finalista en la Copa Argentina. Al Triático Tucumán sacó a Rosario Central por la definición de los penales. Y al mismo tiempo renunció Paolo Montero. Sacó a Rosario Central y sacó a Paolo Montero, ¿no? Sí, sí. Un central que no jugó nada, que tuvo algunas situaciones, verró un penal y demás. Pero me parece que es un justo ganador Atlético Tucumán porque viene haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años. Y Simora tiene la posibilidad, no solamente de ganar la Copa Argentina, sino de poder jugar la Copa Libertadores. Sí. ¿Talía que viene? Sí. Mañana domingo, 20.30, River-Morón. Vamos a ver qué es lo que sucede al respecto. Y otro de los partidos importantes que se jugó comenzado ya la presente jornada. Nueva Zelanda-Perú por el partido de ida en el repechaje. 0 a 0, un partido, me decías, muy aburrido. Muy aburrido. Me iba a acostar temprano anoche y ¿para qué prendí la televisión en un momento? Y justo veo que estaban jugando, ahora lo están repitiendo de vuelta ante el CESPOR, pero estaba jugando Nueva Zelanda y Perú y bueno. En un amistoso se habla del gesto de Cardona por un gesto racista en la derrota de Colombia ante Corea del Sur. ¿Viste la seña del chino? Sí, sí. Bueno, recorrió las redes sociales, increíble. Y Senegal es otro de los clasificados, le ganó a Sudáfrica en un partido que fue un bochorno, bueno, se volvió a jugar y le ganó en este sentido el conjunto de Senegal y es uno de los clasificados para el Mundial de Rusia 2018. Se van llenando los casilleros. En un rato te vamos a contar cuáles son las posibles selecciones que pueden ir al Mundial de Rusia 2018.